Hola a todos, soy Maximiliano Curcio y esto es El Espectador Serial, la columna de series de enclave de cine. Bates Motel es una fascinante precuela contemporánea de Psicosis, el clásico de terror creado por Alfred Hitchcock en 1960 y adaptado de la emérita novela de Robert Bloch. Fantasía, terror y ciencia ficción se reúnen en esta imperdible serie estrenada en el año 2013. Un reparto liderado por Vera Farmiga y Freddie Highmore da vida a Bates Motel, la cual a través de sus episodios relata la atormentada vida de Norman y Norma Bates antes de los hechos relatados en el clásico Psicosis. Los personajes remiten a la cinta original, pero la acción se traslada de California a Oregon, en White Pine Bay, otra ciudad ficticia y que tiene lugar en la actualidad. Desarrollada para la televisión por Cartoon Cues, Harry Herring y Anthony Cipriano, cada episodio está lleno de suspenso, tramas inquietantes y asesinatos por doquier. Este drama inteligente y aterrador empieza con la compra del infame hotel por parte de Norma, justo después de la muerte de su marido. Algunos lugareños dan la bienvenida a los Bates, pero otros no serán tan amigables. White Pine Bay no es un lugar tan pacífico como puede parecer. Bates Motel plantea un aterrador retrato de la psiquis de Norman y revela su historia oscura y retorcida en la relación intensa y a menudo incómodamente cercana que mantiene con su propia madre. Soy Maximiliano Curcio y este fue un nuevo especial para El Espectador Serial. La columna de series de enclave de cine. Te espero la próxima semana.